Hoy en alerta roja La posesión de una moto origina un conflicto entre una dama que asegura que la compró y un ciudadano que reitera que él no la ha vendido Además, no pagan nada y son bravas y se vienen a colocar La propietaria de un inmueble exige que los comerciantes que ocupan la acera de su casa se vayan del sitio Ellos se niegan a hacerlo También basura e inseguridad tienen a mal traer a un vecindario donde hay quienes ponen el mal ejemplo Se supone que uno la deja ahí para que la recoja, es la disposición que hay, por eso la voto, no es que yo quiero votarla Todos sujetos aparecen de la nada y proceden a asaltar a un ciudadano que luego de bajarse del carro iba a ingresar a su casa Ahora al parecer, al parecer se reúne otra vez con su esposo y ahora la esposa viene a retirar la moto ¿Se van a estar segura? ¿Usted que le vendió la moto? Eso no es así, eso no es así ¿Usted no la vende? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora que regresa con su esposa quiere otra vez la moto, está equivocado, así no son los negocios Quiero la copia de su matrícula para tomarle foto y manejar esto bajo las autoridades Porque no es así, que usted vende una propiedad y de repente, ah no, es mía, ¿por qué? Porque no hay una carta de compra y venta por medio No señor, inclusive por la agresión física de mi hijo también le voy a poner una anuncia y por mi vehículo que está rayado atrás La voy a seguir vendiendo para el bote, la voy a seguir vendiendo, como usted dice Como usted dice La voy a seguir vendiendo a mí Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Alerta Roja La policía tuvo que intervenir entre una dama y un ciudadano que se acusaba mutuamente de tratar de apropiarse de una moto Hola Mónica ¿Qué tal José? Amigos televidentes, buenas noches Efectivamente, el hecho ocurrió en la Bahía Como si no fuera poco el tenso ambiente que se vive por estos días entre comerciantes informales y metropolitanos ¿Qué tal amigos? Les saluda José Delgado Estamos acá en el sector de la Bahía, en donde han habido operativos en los últimos días Ustedes pueden ver a los señores comerciantes Que aseguran que se han quedado prácticamente sin trabajo Por los controles que está realizando el municipio de Guayaquil Ya tienen algunos días esta situación Y obviamente ha traído diferentes tipos de reacciones Comemos del día en día del comercio, amigo No es justo que no dejen trabajar Pero había mucha informalidad, había mucho... Sí, pero amigo, disculpe, pero la gente comemos del día en día de lo que trabajamos Sí saben lo que pasaba, nos tomaban una foto y nos querían botar de los puestos Y uno con el temor de pagarles a ellos para poder trabajar Las ganas se llevaban ellos Siempre se deja que el motorizado, que la camioneta, que viene el sargento No sé qué tantas fendejadas que era, disculpe, pero así es, eso es todo Ustedes a su tiempo debieron haberlo dicho, ahora que el municipio está separando ya estos malos elementos Con mi hija se puso a discutir, que me dice insultar a mi hija En parte bien hecha lo que han hecho, pero a nosotros no nos conviene como comerciantes No hay trabajo, ¿qué podemos hacer? A ver, José Delgado, ¿qué podemos hacer? No hay trabajo Este es uno de los sectores también Ha tratado de recuperar lo que son los espacios públicos Aquí ustedes pueden ver, de alguna manera también los agentes metropolitanos Están tratando de ver La gente quiere trabajar, pero si no trabajamos, ¿dónde vamos a comer? ¿Con qué habitamos? Por mi lado yo tengo dos hijas Y no tengo a dónde ir a trabajar, pues mi hija Pena que ve un aguatero, cualquier cosa que está vendiendo, quita demasiado, pues los agentes metropolitanos Está bien porque aquí hay bastantes, bastantes de esos vendedores ambulantes que también roban y todo eso Y hacen mal, pues también aquí Usted sabe que por uno pagan todo, como se dice el dicho Un gusto conocerlo, siempre lo han mirado de pequeño, José Delgado Muchas gracias, amigo Cuídense, ya Hay un problema de hace rato acá Un accidente que se ha suscitado hace 15 días Entonces están queriendo los dos, las dos partes, llegar a un acuerdo y eso es lo que se está haciendo ahorita Lo que han hecho es irse a golpe los dos Entonces eso es lo que están Él vino y me agredió Ahí están los videos para que usted vea ¿El señor tuvo que ver con el choque o no? O sea, a él lo chocaron Nosotros alquilamos la moto Esta moto es de nosotros Nosotros la alquilamos, es un trabajo que tenemos Y a él lo chocaron y vino Él nos mandó los videos que supuestamente que Que lo habían llevado preso Lo tuvieron retuvido una noche en el UPC de la Florida Todo eso está ahí Las pruebas, las evidencias para que vean Y ahora viene a decir que supuestamente le hemos vendido la moto Cuando eso es mentira En ningún momento nosotros alquilamos moto Nada más, no vendemos Es bravo porque se le bloqueó la moto Porque la veníamos a retirar hoy día Porque fue el pacto que llegamos Que ya veníamos a retirar la moto Más que sea con esto arreglado Y ahora sale más bravo Porque le hemos bloqueado la moto Y porque la venimos a retirar Y se le fue encima a él Lo agredió primero a él Cuando él tiene la culpa Y sale más bravo todavía En este momento la policía está revisando los videos Para tomar el procedimiento adecuado En medio de este incidente que se ha presentado aquí Que se ha presentado la moto que le chocó Él le tomó foto Fue encima de esta moto Que él iba a arreglar la moto Que él le daba 15 días para que arregle el vehículo Pero todo fue verbal Sin un documento de por medio Claro, sin documento de por medio Usted sabe que si con esto es inconveniente Tenía que intervenir tránsito Ya, pero él tiene un contrato firmado de alquiler A la cual él se responsabiliza por cualquier cosa que pase la moto Choques, sea multas, citaciones Todo eso ocurre por él Porque él mismo se dio cuenta Se le fue 200 dólares en arreglar lo que es la moto Pero bro, es que por eso te digo Yo solo vine para que chuta Más que sea que te ha arreglado eso Y llevar mi vehículo a mi domicilio El resto como quiera yo lo puedo arreglar Sale de mi dinero Usted va tranquilo y dice No sabe qué, pero no le he hecho nada Que sí, que yo no tengo plata Que no sé cuánto Viene Que traiga el documento de arrendamiento del vehículo Pero y sin barrio ni siquiera sale Está bien obrado, no sé quién será Que sí, que la moto es de él Que no se le he vendido Yo mismo no le he vendido ¿Por qué dice eso? Se tiene que arreglar eso con ATM Se tiene que terminar la respectiva documentación Para seguir el debido proceso En medio de este problema también Que se ha presentado con los vendedores ambulantes Están hablando la policía La ATM Para ver qué procedimiento Qué es lo que se procede en este momento a hacer El caballero está dentro de este inmueble Obviamente Ya saldrá en un momento dado Para poder dar algún tipo de declaración Salió la damita Y sale bravo Ya ven, ¿solucionemos esto? La policía, quiero hablar de la policía ahorita aquí A ver, explíqueme Explique, explique lo que es y cómo es Aquí está la ley Y aquí está la comisión de tránsito Yo le di plazos 15 días ¿La publicó en marcha o no? ¿La publicó en la moto? ¿La publicó? No, venta Ahora al parecer Al parecer se reúne otra vez con su esposa Y ahora la esposa viene a retirar la moto ¿Está segura? ¿Usted qué le vendió? Eso no es así ¿Usted no la vende sí o no? ¿Sí o no? Ahora que regresa con su esposa Quiero otra vez la moto Está equivocado Así no son los negocios Quiero la copia de su matrícula Para tomarle fotos Y van a dejar esto bajo las autoridades Porque no es así Que usted vende una propiedad Y de repente Ah, no, es mía ¿Por qué? Porque no hay una carta de compra Y venta por medio No, señor Inclusive por la agresión física de mi hijo También le voy a poner un anuncio Y por mi vehículo que está rayado atrás Él la vendió en un valor Profesionado más o menos unos 400 dólares 400, 420 dólares ¿Ustedes tienen algún documento tal vez? Podría costar 1500 Pero tú la publicaste en ese valor Pero tú la publicas en ese valor Mire, mire el vehículo Rallado en la parte de atrás ¿A dónde le rayaron? Por favor, venga, verifique Venga, verifique Vienen a un vecindario En el cual es una parte comercial Social Y mire cómo me rayan la vez Ahora, si él viene a retirar la moto Por favor, necesito la moto Y si hay aquí autoridades Con la autoridad se retira la moto Pero no en esa forma agresiva De golpe de puñeta Y mire cómo me perjudican el vehículo Porque estaba haciendo una agresión física Contra mi hijo Tres personas ¿Cuáles son las tres personas? Había otro señor Había otro Que lo vino a levantar Porque su hijo lo tenía en el piso No, señora Eran tres contra uno Y desde arriba yo tengo Yo estuve grabando desde arriba Ya Así que por favor Déjeme solucionar Déjeme solucionar No, obvio Denuncia y seguir demanda Porque esto no puede ser Dadole pues señor Que vengan a su domicilio A hacer este tipo de agresión Por una moto que es pública Para que ponga la denuncia Que te estás llevando a la moto ¿Sí me entiendo? Él no es su hijo Ese no es el choque Ya, ¿y por qué? A ver, a ver señora A ver señora Aquí está cuando está la moto chocada Por eso se le tomó la foto Aquí está A ver, no me coja el teléfono Que no es tuyo No hemos vendido la moto En ningún momento Hemos vendido la moto ¿Sí? ¿Señora de la documentación? Dígale que le dé el papel Que yo le he vendido la moto Solo pídele eso Porque él me enseña Que yo le he firmado Y con mi propia firma Yo le dejo tranquila Yo le dejo tranquila Entonces él a parecer Ha vendido la moto Y ahora el señor quiere retirar Porque ya viene con la esposa Que ha regresado Con la esposa Y la esposa como está El nombre de ella La matrícula la quiere retirar Cuando ya faltaba poco Para el pago Y no es así ¿Hay manera de que puedan Conversar, hablar Y llegar a un acuerdo Aparentemente no Porque mire una agresión física En esta área Donde hay tantas personas Pasando en plena bahía Pues señor Madre, no cree usted Que debió haberle pedido Un recibo De lo que usted le estaba Comprando Así es Así es Pero ya Si usted tiene la razón Ya no haga problema Estaba yo acá conversando ¿De qué? ¿Y él cómo está? Él lo tenía en el piso ¿Qué? ¿Tres contra uno? ¿Qué tres contra uno? Pero pregúntele Yo Yo estaba ahí con miedo De que su hijo me meto Usted no está en un campo Usted está en plena ciudad De Guayaquil Y en pleno centro De Guayaquil Bahía de Guayaquil ¿Sí me entienden? No, pues así no es No estamos en el campo Señor Aquí hay leyes Una situación delicada Ojalá que puedan Por la que yo le enfrento Con la situación Que se está presentando Con los vendedores informales Que también están luchando Por una causa Que es el trabajo Que ellos también merecen Y ahora mira La situación que se presenta aquí A ver señora Anote los nombres Y el número de cédula del señor Verifíquenos por favor Usted en la denuncia A ver anote O si no para tomar La denuncia no es ella Pero no dice Que te va a poner la denuncia Por el escándalo público Y el daño a mi vehículo Quieras o no quieras O llamo al diente de la comisión Es que me tienen que pagar el daño pues Ya amigo A ver amiga A ver Es atrevido Anote Por favor Le hacen daño a mi vehículo Está aquí la policía nacional Que solicito que me colaboren Porque hubo una agresión física Contra mi hijo Contra mi vehículo Estas tres personas Que se están yendo en este momento Y ellos lo único que me dicen Es que coja la matrícula La copia de la matrícula De la moto ¿Quién le dice eso? Cuando ellos como autoridad Tienen que en ese momento Movilizarse Y tomar los presos Y detenidos Esto va a seguir A nivel ya de justicia Ordinaria Para que determine Quien tiene o no tiene la razón Entendemos que Obviamente Mientras no haya la denuncia No se puede hacer absolutamente nada No tiene que haber una denuncia De por medio ¿Cuál es el procedimiento legal? ¿Cuál es el procedimiento? Que no sabemos señora Usted habla de que hay un agredido ¿Dónde está el agredido? Nadie ve aquí un agredido Usted habla Bájelo señora Para que el compañero Tome el procedimiento ¿Por qué no lo baja? Pero bájelo pues Dios no lo quiere bajar Entonces ¿Qué nos culpa a nosotros la policía? Eso es lo que usted habla Que le ha rayado el carro De tránsito Yo lo voy a denunciar Yo lo voy a denunciar Yo tengo la copia del chip Cédula Todo tengo licencia Está bien Muy bien Lo voy a seguir vendiendo Para el de gusto Lo voy a seguir vendiendo Como usted dice Como usted dice ¿Sí? ¿Pero usted está feliz? Sí ¿Pero usted está feliz? La va a seguir vendiendo Para usted ser feliz Fíjate hermano Ya retirese Las leyes de este país Váyase a otro país Señora Aquí son las leyes Aquí Váyase de aquí 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 son así Váyase pues Si no le gustan las leyes De este país Que es Ecuador Váyase a otra parte Que se vaya a su casa Que se vaya a su lugar Que se vaya a su país Dice la palabra del Señor Escúcheme Escúcheme No soy extranjera No soy extranjera No soy extranjera señores Soy venezolano No soy venezolano Soy ecuatoriana Por si acaso no Soy ecuatoriana ¿Sí me entienden? Y yo me siento orgullosa De mi país Soy profesional en derecho Y también soy artesana Y me siento orgullosa Pero lo que sí No estoy de acuerdo En la delincuencia En la estafa Y en la pillería Que se ve En mi país Y yo me he parado Para que no me pasen Con esas carretas De fierro Y no me dañen La maldosa Y me dicen que soy loca ¿Usted cree que en la universidad En la universidad Puede estudiar una loca? Imposible Imposible Las locas son ellas Que esta Me grita que yo no Esta Que yo no Que yo no me baño Que yo no me baño Que yo soy una Porque miren las comandas No, la gente le tiene Fatillo a ella Esa es la vaina Yo no sé por qué Le tiene fatillo Pero ella no hace nadie Nada No deberían llevarse así Entre personas que trabajan No, es que no Ellas no han sido Nunca mis amigas Nada, amigo Pregúntale a ella misma Ella es media chiflada ¡No, no! ¡Me deja el pilo ahí! ¡Me deja el pilo ahí! ¡Ya te estoy diciendo! ¡Me deja el pilo ahí! ¡Ya te dejé! ¡No te dejé! ¡No, acá! Ella tiene que saber Respetar las cosas ¡No, no! ¡A mí no me vas a pegar! ¡No sé que me vas a pegar! ¡Mira la policía! ¡Sí! ¡Ya ve a la policía! ¡Puérrense, por favor! Tampoco así, pues Y una dama adulta mayor Mantiene un lío Con informales Que según ella Se han tomado Las veredas De su inmueble Así es, José Nos enteramos del hecho Mientras los moradores Hablaban del clima de inseguridad En el sitio La ciudadanía se pregunta ¿Cuándo va a salir La Fuerza Armada? Por el grado de inseguridad Que en este momento se vive Este es un sector De la calle Colón Y Lorenzo de Ayacoa No tengo mamá Ni papá Vivo en la calle Si voy a aquí leño ¿Está en el consumo? Se lo pregunto Directo Porque aquí lamentablemente Aquí hay mucha gente Que consume Que la verdad Que yo consumo marihuana Patrón Pero usted ya no está Mayorcito Como para estar Fumando marihuana Es que eso me sostiene Patrón A mis piernas Porque por una Me vale Y yo tengo Platino por dentro ¿Cuántos años Tiene fumando marihuana? La edad de 10 años Este es un lugar Sumamente Peligroso Claro que sí Por eso es nuestro Control En lo que es En la vida pública Por ejemplo yo Aquí Cuando ya voy a guardar Me estresan Porque me rodean ¿Pillos? Sí, los ladrones me rodean A las 4 ya saben Que me voy Ya a las 4 vienen un poco Por aquí Allá está la policía Ellos están andando Rodando Porque hace un momento Hubo un intento de asalto Eso es lo que nos comunican Las personas Que han estado por acá Bastantísimo Eso a diario Usted no puede andar Desde más luego Todo esto Con el cuento del agua Roban Esa es una pantomina Oiga mi amor Si uno lo llama A mí me ha pasado Que ya lo llamo Nunca vienen ¿La policía? La policía La policía Nadie Nadie pone oro No ven los caramancheles No pagan nada Y son bravas Y se vienen a colocar Y yo me he parado Para que no me pasen Con esas carretas De fierro Y no me dañen La baldosa Y me dicen Que soy loca ¿Usted cree que En la universidad Puede estudiar una loca? Imposible Imposible Las locas son ellas Estamos hablando De la inseguridad Ella también dice Que se siente insegura Pero no por los pillos Bueno por los pillos también Pero también por los comerciantes Que le traen aquí Su producto Se huyen para no hablar con usted ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son invasoras Poner tableros Aquí en un edificio Que no es de ellos Eso es abuso Abuso de confianza Que esta Dos maridos Eres loca Nada amigo Pregúntale a ella misma Ella es media chiflada Me deja el filo ahí Me deja el filo ahí Ya te estoy diciendo Me deja el filo ahí Ya te dejo No te dejo Vaya adentro ¿Por qué salir de ahí? Ahí hay meado de gato De pollo Vaya amigo Vaya 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 amigo Vaya 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 Sulta a todo el mundo Estamos buscando aquí Una solución para la pillería Y ustedes salen Con este tipo de problemas No puede ser Ella busca Ella busca la pelea Amigo Usted no le conoce Ella no se lleva con nadie ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no se lleva? Ella dice Porque tiene plata Ella piensa Que las platas Es bastante Los problemas que se presentan Solamente al recorrer Este tramo Del centro de la ciudad Esto es para el liga de los riñones Para desinflamar la vía urinaria Esto es para la diabetes Eso no es cerveza No, no Esto es para el liga ¿Qué color es cerveza? A buena hora La puri Para el liga Para la diabetes Para el azúcar Esto es botar las piedras Para respetar el liga de los riñones Para el mal de amor Esto es el caro El mal de amor también No hay trabajo abogado ¿Cómo? ¿La gente tiene que robar para comer? Puede el trabajo Puede el trabajo Ahí utiliza todo Ahí el hierro muere Tiene que hacerle la ley La ley de antes Roba un dedo Mata Mata Es que nunca se va a acabar la delincuencia Jefe La dueña no es ella La dueña es la hermana de la dipunta Pero ella no se mete conmigo No se le sigue Porque a mí me gusta respetar a la persona Por la cantidad de infirmales que hay aquí La delincuencia Se hace Se viene Hace amotón Hace amotón Hace la dama pues Hay que escucharla No, no tiene la culpa Es lo que no hay trabajo No hay fuente de trabajo Mire, si todos los días Vea, me sacó sangre Me sacó sangre esta mujer Me dio un trompón ¿Quién le golpeó? Esta, esta Dios mío santo ¿Hasta dónde hemos llegado? Señora Deberían tener un resguardo lado a mí Estas mujeres ¿Cuál? ¿Familia suya? No Me cobró la casa Pero esta mujer es la que me dio el trompón aquí en la nariz Enfóquenle ¿Qué le hizo? Me dio un trompón en la nariz Señora ¿Qué fue lo que pasó? Pero usted sabe que la señora Es la que molesta ¿Usted la golpeó a la señora? ¿La policía? ¿Alguna autoridad? Ya a mí me la policía A ustedes le hacen caso A nosotros A mí no me hacen caso ¿Pero qué? Porque la golpeó Me golpeó aquí Aquí en casa ¿Por qué? Porque yo le dije la verdad a usted La señora que supuestamente Golpeó a la señora mayor A la abuelita Se va Ella no quiere hablar del tema Amigo Es el grado de inseguridad que se vive acá A todos niveles Ustedes pueden ver A nivel de comerciantes Y hay que ponerle freno Pues no sé a dónde están las autoridades Muchas veces andan chateando las autoridades Y no hacen guardia por aquí Pues se necesita más seguridad en estos lugares Que son estratégicos de LAMPA Aquí le meten la mano a los bolsillos Ya es hora delgado Que pase bien Y Dios me lo bendiga Aquí lo que hay que hacer Hay algo fundamental aquí Que nadie se atreve a hacerlo Es irse contra los jueces Que esos son los sinvergüenzas En vano queda su trabajo en manos de los señores jueces Así es Altos parlantes Y cámaras de seguridad No evitan Que algunas personas Mantengan la mala costumbre De botar basura En donde no de Nos encontramos en la Marta de Roldós Donde don Humberto Piloso Tiene una novedad Que nos quiere comentar Cuando vienen a esos jóvenes A botar la basura No funciona el alto parlante Que tiene ahí Hay ojo de águila Y alto parlante No se puede botar Ya que están ahí Están disposiciones Mire cómo está todo eso Feísimo Buenas tardes Caballeros ¿Por qué botan la basura En ese sector? Siempre se lo ha puesto Hace más de dos años Que a esta hora Se la puede sacar Pero la normativa Es que nadie puede Botar la basura En las calles Se supone que uno La deja ahí Para que la recoja Es la disposición que hay Por eso la voto No es que Yo quiero botarla ¿No cree que esto Ocasione Que haya muchas enfermedades? Si dicen A tal hora Que la saquen Pues estaría dispuesto A cumplirla Ahorita con esto De la pandemia Imagínense Esto se ve horrible ahí La farmacia llega a la basura Y hasta acá Los parqueaderos Hasta acá abajo Es un despelote Y una pestilencia Como no se imagina A veces pasan aquí Los del reten Con un megáfono Y dicen Serán sancionados Multados La gente que bote basura ¿Verdad? Y bueno Nadie la hace caso Nadie la hace caso Ese es otro Este es el UPC A veces por gusto ahí ¿Por qué le digo por gusto? Porque a veces Están adentro los policías ¿Verdad? Y roban A niestras y siniestras Se llevan las guías De los carros Se llevan las llantas Las pelis Se llevan todo y totalmente Aquí la otra vez Ahí en el pollo asado Se llevaron un parlante El ladrón iba así Bien contento La falta de control De las autoridades Y la irresponsabilidad De ciertos moradores Conllevan a este tipo De situaciones Soy Mariela Jaramillo Alerta Roja Estas imágenes En que dos sujetos armados Aparecen obligándole Bajo amenazas de muerte A entregarle Todas sus pertenencias A un morador del sector Que acababa de llegar A su casa Deja en las claras El grado de inseguridad Que se vive En Pedernal En Manaví Todo esto ocurre A plena luz del día Donde los pillos Hasta le hacen Una especie de cacheo Al estilo policial Le revisan los bolsillos Mientras el otro Se da tiempo Para revisar Todo el vehículo Los malchores Contaron con todo El tiempo del mundo Para hacer de las suyas Ningún vecino Se atrevió a meterse ¿A dónde hemos llegado? Bien Aquí hacemos un breve corte Y ya regresamos Con más De Alerta Roja